¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Nichi Zúñiga de I&D de Codulsura. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una mermelada casera express. ¿Y por qué express? Porque es una pequeña cantidad y es para cuando necesitas para un postre en especial, sin tener que hacer mucha y que se te quede, además te sacará de cualquier apuro. Para prepararla vamos a necesitar los siguientes ingredientes, zarzamoras, jugo de limón y azúcar. Lo primero que haremos será mezclar el azúcar con la zarzamora y también el jugo de limón. Lo llevaremos a una olla para realizar la cocción. En este proceso removeremos constantemente para que el azúcar no se nos vaya a pegar y de igual forma vamos a ir aplastando poco a poco las zarzamoras para que vayan sacando todo el jugo que contiene. La cocción la realizamos a fuego medio bajo en todo momento. Y como podemos ver, aquí ya va espesando un poco más. Es importante que sigamos removiendo para evitar que se nos vaya a quemar. Como es muy poca cantidad, va a espesar muy rápido. Entre más tiempo esté al fuego, más espesa quedará. Aquí ya dependerá de tus gustos. Hay que tener en cuenta que una vez fría va a espesar más. Aquí ya la tenemos lista. Como ves, está un poco más espesa. Ya es momento de retirarla del fuego. Ahora la dejamos enfriar y ya la tenemos lista para poder usarla inmediatamente. O podemos guardarla en un frasco con tapa bien sellado para después. Como puedes ver, es muy sencilla y rápida de hacer. Tan solo en 8 minutos ya la tenemos lista. ¡Y listo! Así de fácil tienes una rica mermelada. Déjame en los comentarios si te gustaría saber alguna receta más elaborada. Y si te gustó mi video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. ¡Hasta la próxima!